¡A tope! Ay, qué nerviosa estoy, Dios mío. ¿Qué nerviosa sí? Sí, sí. Te parezco una madre, yo no tengo la data de esto. No puedo seguir Buscando tu aroma en el viento Muy bien, madre mía No puedo mentir No ocultar lo que siento Muy bien Muy bien Hoy va Dios, tengo un poco Muchas veces ya llegó a ti Yo juro que va a alegría Me hundo en un infierno No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Yo te deseo con el aire En el aire de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mi beso Pero en el aire permaneceré Mi voz y mi recuerdo Parece mentira Llega el viejo ¡Llega el alegría! Y ando por ti Me pierdo en una duda Mata este dolor Me hago cambiar mi macuda Y invade cada noche mi cuerpo y mi alma Hasta llorar mis ojos Te haces que pierda la alma No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Hoy yo te deseo como el aire El baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mi beso Pero en el aire permanece Mi voz y mi recuerdo Muy bonito Maravilla chicos Muy bien Oye cuánto sentimiento en esta batalla Qué ilusión Qué felicidad nos habéis regalado Cuando ha terminado la canción A Itana y yo nos hemos mirado diciendo Qué satisfechos podemos estar de esta batalla Y qué bien nos ha salido Que tenéis muchísimo arte Que yo valoro muchísimo vuestra forma de cantar Y cómo lo hacéis Porque es algo que yo no sé hacer Y me encantaría Así que de verdad Gracias por regalarnos este momentazo ¿Te has dicho que no sabe hacer? Muchas gracias A ver yo no sé cantar como cantar ellos así No me da igual Hazlo Hazlo Inténtalo Que no, que no Que yo no sé cantar así a flamencados Y es que no me sale ¿Qué le voy a hacer? Que voy a decir una cosa Eva Que ella dice Que toda la parte musical Le viene de la parte de su abuelo Que cantaba flamenco Sí, pero de ahí no he cogido nada O sea, la verdad Ya me hubiera gustado Pero no Has cogido el arte El arte Bueno, ya me gustaría Lo dicho No sé, me gustaría escuchar A Rosalén A Blas A Beret A Rosario Y también a Vanessa Mira, es el nombre de todos mis compañeros Es que Es que es lo más Es que es lo más Bueno, yo La verdad es que David lo tiene bastante difícil La verdad es que lo hacen muy bien Están muy igualados Pero no te puedo ayudar, David Es que aquí no te puedo ayudar Creo que la elegancia aquí prevalece, ¿no? Lo siento, David Pero en esta vez, hijo mío No te puedo decir nada Bueno, David Aitana Perdón, es que estoy aquí hablando con la necesidad De nuestro país Pero necesito que me digáis un nombre Solo hay hueco para uno de ellos En el último asalto Bien, vale Bueno Queremos Por muchos motivos Que continúe En En el equipo Manuel Manuel Bueno, pues ahora hay que trabajar mucho Porque te espero la semana que viene En el último asalto Corre Estoy feliz por ti Sí, no La verdad es que te lo mereces Muchísimas felicidades De nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!